Dar inicio para la apertura de proposiciones, licitación número 45 del 2020, es conservación periódica de entre trabajos de microcarpeta, asfáltica de gran geometría de ETSA, con una meta de 10 kilómetros del 232 a 242, más tres ceros del campo de límite de Estados Unidos, Zacatecas, Zapoja y de la carretera Guadalajara, Zacatecas, Ruta 54, en el estado de Zacatecas, Recursos, Bonadín. Le agradecemos su participación a los representantes de la AMIC y de la CEMIC. Muchas gracias, Luciana. Muchas gracias, Silvia. También le agradecemos su presencia a la directora de este programa, el ingeniero Omería Cabrera Fíjica, el señor de la CEMIC, la encargada de contratos de estimación de la ingeniera Sandra Patricia Maldonado, un pasional que nos apoya en la presidencia general de conservación y de contratos de estimación de su servidor Eugenio Salvador Pascores, su director de transporte, quien va a recibir esta licitación. Vamos a pasar lista de asistencia, nos entregan el sobre correspondiente. Gracias, Faltec Delgado, SDRN de CD. Continuamos con Ciro del Río Olague, Consorcio de Ingeniería con Calidad Total, Construcciones Expeco de SDRN de CD. Constructora Integral de Pantaguardia, Constructora Integral de Vanguardia, no está presente. UISCO de SDRN de CD. UISCO de SDRN de CD no está presente. Grupo 1, Constructora. Y en AA, SDRN. Gracias. Los Álamos Constructora, SDRN. Luis Marcelo Delgado Ayala Luis Marcelo Delgado Ayala no está presente Materiales y construcciones, camino real Obras y concretos de la vía aterral Continuamos con pavimentos estructurales de Zacatecas Pavimentos Rasillo Pavimentos Rasillo no está presente Pedro Márquez Rodríguez Pedro Márquez Rodríguez no está presente Rivera y Rivera Rivera y Rivera no está presente RQR Construcciones Senderos y Espacios SBC TEC Acuaterra Triturados Santo Niño Valle Construcciones Valle Construcciones no está presente Algunas empresas Con cualquier circunstancia nos inscriben en la plataforma Compranet No es obligatorio Pueden entregar su oferta En esta sala Vamos a pasarle esta asistencia Valle Construcciones no está presente Sincronización no está presente Sincronización no está presente Sincronización no está presente Me refiero En el tops黑 Sincronización no está presente Números de representación Ingenieros y líderes Asociados de Construcciones Impulsa ¿Alguna otra? ¿Alguna otra? Son 24 ofertas en esta sala Vamos a hacer la apertura simultánea de esta documentación Comenzamos con 2, 4, 6, 8, 9 ofertas ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Vamos a dar lectura a estas nueve ofertas. Todos los montos con IVA incluido. Los Álamos Constructora y una oferta por $9.529.304.17. $9.529.304.17. Materiales y construcciones Camino Real y una oferta por $10.205.032.12. $10.205.032.12. Continuamos con Ciro del Río Olaga, persona física y una carta de propuesta por $9.279.485.95. $9.279.485.95. Y el AASADSB y una carta de proposición por $9.988.071.64. $9.988.071.64. Y una carta de propuesta por $10.217.603.67. $10.217.603. $10.217.603.67. Constructora integral de vanguardia asociado con obras y concretos de la vía terra y una oferta por $9.071.468.28. AASADSB. $9.071.468.28. Asfantec Delgado nos presenta una propuesta por $9.603.394.60. $9.603.394.60. Consorcio de ingeniería con calidad total nos hace una oferta por $9.751.788.52. $9.751.788.52. Construcciones ECVECO y una carta de propuesta por $9.892.478.04. $9.892.478.04. Son las primeras nueve ofertas recibidas. Vamos a continuar con las siguientes nueve. Gracias. 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 Nos hacen una oferta por 9.340.797 pesos con 5 centavos. 9.340.797 pesos con 5 centavos. Continuamos con triturados. Continuamos con triturados Santo Niño y una oferta por 9.574.813 pesos con 3 centavos. 9.574.813 pesos con 3 centavos. Senderos y espacios. Senderos y espacios. Senderos y espacios. S.A.D.C.B. Y una carta de propuesta por 9.440.975 pesos con 65 centavos. Pareja de construcción y supervisión y una proposición por 8.795.962 pesos con 25 centavos. Continuamos con SBC y una proposición por 8.849.959 pesos con 36 centavos. 8.849.959 pesos con 36 centavos. Pagamentos estructurales de Zacatecas y una oferta por 9.482.858 pesos con 14 centavos. 9.482.858 pesos con 14 centavos. Construpin y una oferta por 9.179.124 pesos con 52 centavos. Torres Somos 1, S.A.D.C.B. Y una oferta por 8.835.933 pesos con 44 centavos. 8.835.933 pesos con 44 centavos. Y por último la oferta de RQR Construcciones. Que oferta 9.782.318 pesos con 56 centavos. 9.782.318 pesos con 56 centavos. Se aceptan para su revisión detallada. Vamos a abrir las últimas seis. Gracias. 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 Continuamos con la documentación económica. El análisis detallado del total de los precios unitarios incluidos ahí en los básicos o auxiliares o auxiliares. El estado de insumos que terminen en la integración de ofertas. El análisis. El análisis. El análisis para el cálculo del factor de salario real. El análisis para el cálculo del costo horario para la maquinaria presentada. El análisis, cálculo e integración de los costos indirectos del cargo por financiamiento. La utilidad propuesta por el licitante en los costos básicos de los materiales. El programa de ejecución general de los trabajos con el desglose de su programa en mano de obra, maquinaria, materiales y personal profesional. La relación del personal discapacitado que labore en su empresa. La relación de contratos cumplidos en tiempo y forma en los últimos 10 años con la evidencia documental de que aquí ha sido o que es simple de contrato o que es simple de finitito. Por último, las bases de licitación que las fueron entregadas a través de la plataforma Compraner como vuelve a firmar nuestra comunidad de todas sus obras. Esto con el desglose que nos indica que la situación consideraría como potencial para los efectos de la ley para los países de acceso a la información. Vamos a dar lectura a estas últimas 6 ofertas. Antes de eso, para cumplir con el artículo 3. Hay siempre en acción de la ley. Un representante de las empresas y su servidor. Vamos a firmar las cartas por posición y los catálogos de conceptos. Quien quiere firmar esta documentación o si quieren lo hacemos al azar. Sacamos cualquiera de las cartas. Va a firmar Consorcio de Ingeniería con Calidad Total. Vamos a dar lectura a los montos afectados por cada una de estas empresas. Comenzamos con Gatsbun Construcciones y un importe de nueve millones noventa y tres mil cuatrocientos cinco pesos con catorce centavos. Nueve millones noventa y tres mil cuatrocientos cinco pesos con catorce centavos. Construcciones invocan nos entrega una carta de propuesta por doce millones ciento treinta y cuatro mil setecientos noventa y tres pesos con sesenta y un centavos. Doce millones ciento treinta y cuatro mil setecientos noventa y tres pesos con sesenta y un centavos. Clemente Román Gutiérrez con una propuesta por nueve millones doscientos setenta y ocho mil novecientos cincuenta y cinco pesos con cuarenta y dos centavos. Nueve millones doscientos setenta y ocho mil novecientos cincuenta y cinco pesos con cuarenta y dos centavos. Continuamos con la oferta presentada por nueve millones doscientos cincuenta y ocho mil novecientos cincuenta y ocho pesos con treinta y tres centavos. Continuamos con la oferta presentada por Constructó la Tierra y Espacio y una oferta por diez millones doscientos ochenta y siete mil novecientos seis pesos con sesenta y siete centavos. Diez millones doscientos ochenta y siete mil novecientos seis pesos con sesenta y siete centavos. Y por último la oferta de la empresa Verna Construcciones y un monto por once millones ciento veintiocho mil quinientos setenta y ocho pesos sesenta y seis centavos. Once millones ciento veintiocho mil quinientos setenta y ocho pesos con sesenta y seis centavos. Nos permite un momento en lo que termina de elaborar el acta correspondiente para darle lectura y pasarlo al tema de cada licitación que se ha realizado para esta licitación. Vamos a dar lectura al acta de esta licitación de la E-45 en la ciudad de Aguadilpe, Zacatecas, siendo las once treinta horas del día veintitrés de noviembre de dos mil veinte. De conformidad con lo dispuesto por la ley de obra pública se usa relaciones con las mismas artículos treinta y seis y treinta y siete de seco de los artículos cincuenta y sesenta y sesenta y uno de su reglamento. Se reunieron en la sala de juntas del centro de ese de Zacatecas, ubicada en Vialidad Avala Plata, calle S7-1301, zona industrial. En la lista Zacatecas, personas físicas y morales y servidores públicos con número de renovaciones firmas privadas y destaca. preside su servidor ingeniero Salvador López Flores su director de transporte representación del director general del Centro de Zacatecas facultado mediante oficio número 55 de 1 al 20 con fecha 23 de noviembre de 2020 hablando en nombre de presentación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se ha consultado a la bóveda de Compranet para verificar la existencia y el contenido de propuestas electrónicas de un contrario sin ninguna oferta por ese medio a José Ligus y por ciudad posada en esta asistencia y recibir el sobrecerrado que contiene las propuestas técnicas y económicas que presentan los licitantes a continuación se ha llevado a cabo la apertura procediendo a la revisión cuantitativa únicamente a través de la recepción y verificación de los documentos presentados lo anterior sin evaluar su contenido para cumplir con el artículo 37 fracción 2 de la ley los licitantes que asisten al acto elegieron al ciudadano Oscar Omar Frías representante de la empresa consorcio de ingeniería compañera total que se aseve para que en forma conjunta nuestro servidor rubrique en el papálogo el concepto, la carta proposición y el formato relación cuantitativa de documentación presentada la anterior para dejar constancia de los documentos entregados por cada licitante se han aceptado las ofertas para su posterior evaluación y análisis colectativo de las 24 empresas que han presentado proposición los montos ya los hemos leído y a efecto de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes esté en condiciones de analizar el cumplimiento de las proposiciones recibidas se cita a los participantes a las 13 horas del 23 de diciembre de 2020 para que acudan a esta misma sala en donde se ha dado cuando se ha caído esta licitación en presencia de quienes se asistan y que firmaran el acta que al efecto se formule para constarse en fin de que surta efectos legales correspondientes a continuación se firma la presente acta por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes su servidor su director de transporte la encargada del Departamento de Contratos y Estimaciones Ingeniero Santa Patricia Valdez Romo el encargado de la Residencia General de Conservación de Caracteres Ingeniero Daniel Javier Gutiérrez Hernández estado de cada una de las empresas que entregaron oferta y le agradecemos nuevamente a los representantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Ingeniero Arte García Campa y de la Asociación Mexicana de la Construcción licenciada Patricia Campa Aguilera gracias vamos a pasar a firma del acta correspondiente gracias 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 con la firma del acta correspondiente a la licitación número 45 les quedamos por terminada esta licitación los esperamos en la fecha señalada para el fallo de esta dependencia muchas gracias por su participación si están en el siguiente concurso nos vemos a las 13 horas muchas gracias 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 gracias